Copilot para Microsoft 365 ya está disponible para pequeños y medianos negocios, combinando las capacidades del Large Language Models con los datos de la empresa. Estamos con Roberto González, el Science Director para Small and Medium Business de Latinoamérica de Microsoft, que nos va a hablar justamente de esta iniciativa. Roberto, ¿qué nos puedes contar sobre el funcionamiento de Copilot en justamente Small and Medium Business? Hola Gustavo, Copilot es un asistente de inteligencia artificial que fue creado por Microsoft y es lo que se conoce como sistema conversacional, lo que quiere decir que la manera como lo controlamos o como interactuamos con Copilot es a través de un chat. Esto quiere decir que la manera en como le vamos a hacer preguntas va a ser a través de lo que se conoce como un prompt textual. Muchas personas se pueden preguntar ¿qué es un prompt? Bueno, un prompt es una especie de comando o sería más bien una instrucción que se realiza en forma de texto o de alguna pregunta y es lo que nos sirve para interactuar con Copilot y de esta manera pedirle que realice la tarea que necesitamos hacer. Copilot está diseñado para ayudarte en tus tareas diarias, te ofrece sugerencias, te da respuestas, te da asistencia en tiempo real y lo puedes usar desde tu computadora, tu celular o tu tablet en cualquier momento. El objetivo que tiene Copilot, su objetivo principal es ayudarte a aumentar tu productividad y optimizar tus flujos de trabajo aprovechando las capacidades de inteligencia artificial en las actividades cotidianas que realizan las pequeñas y medianas empresas. Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda, en lugar de realizar múltiples búsquedas en internet y sacar tus propias conclusiones, lo cual usualmente lleva bastante tiempo, puedes pedirle ayuda a Copilot para que te ayude a realizar esas tareas y en unos cuantos segundos te va a proveer de respuestas que te van a ayudar a sacar tus propias conclusiones. Copilot está integrado en la suite de Microsoft 365, en todas las aplicaciones que son ampliamente conocidas como Word, Outlook, Excel y PowerPoint. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál sería la clave del éxito para una buena adopción de Copilot justamente en este tipo de empresas? Sí, mira, yo creo que hay tres puntos que son muy importantes. El primero, hay tres puntos muy importantes y esos tres puntos deben de ponerse sobre unos cimientos. Entonces voy a tocar ambos temas. Pero los tres puntos, el primero es definitivamente no tener un miedo al cambio tecnológico y a la adopción de nuevas tecnologías que nos permitan desarrollar nuestros negocios de manera innovadora. Desde luego en las pequeñas y medianas empresas, cambios significativos en la tecnología, en la adopción de nuevas tecnologías pueden representar muchos retos, porque obviamente son empresas que no cuentan con departamentos grandes de tecnología, o muchos de ellos no tienen departamentos de tecnología, como lo son las empresas enterprise o las empresas muy grandes. El segundo punto es contar con un buen socio de negocios, precisamente por esto mismo, dado que una gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas no tienen grandes departamentos de IT, es importante contar con un buen socio de negocios, que entienda a nuestra empresa, que entienda de la problemática de negocios de nuestra empresa y por supuesto del medio en el cual nos estamos desenvolviendo y que nos acompañe en el proceso de transformación digital. El tercer punto, yo te diría que es muy importante tener, como te diré, hambre por llamarlo así, acerca de los datos, de conseguir datos de los productos, de las operaciones que hacemos de nuestros clientes, ya que los modelos de inteligencia artificial utilizan, o en este caso Copilot, utiliza los datos de nuestra empresa para ayudarte en las tareas que tú lo requieres. Hay que recordar que las soluciones, que todas estas soluciones de inteligencia artificial necesitan datos para poder correr sus modelos. Y pues mientras más abundantes sean los datos, mejor va a ser la respuesta que nos va a poder entregar. Cuando todas estas condiciones se dan, ciertamente Copilot podrá sugerir contenidos más relevantes y personalizados a nuestra empresa. Ahora, mencionaba yo que hay una base, hay un cimiento que es muy importante tener, y este cimiento le llamamos productividad segura. Y la productividad segura, yo te diría que tiene tres elementos claves. El primero es establecer una base sólida de lo que se conoce como Zero Trust o confianza cero. Es decir, necesitamos que nuestros datos estén seguros y necesitamos defendernos de ataques de ciberseguridad. El segundo es simplificar el manejo de los dispositivos. Por ejemplo, a raíz del COVID, pues todo el mundo empezó a trabajar remoto, más gente trabajaba desde los celulares, desde las tabletas, y necesitamos asegurar que podemos trabajar de manera segura desde cualquier tipo de dispositivo que estén utilizando nuestros empleados. Y finalmente, bueno, en ese momento podremos liberar la productividad inteligente. Y es decir, esto utilizando Copilot nos ayudará a ser mucho más eficientes, nos ayudará a tomar mejores decisiones de negocios, ofrecer mejores productos, mejores servicios, y de esta manera podremos no únicamente ahorrar dinero reduciendo costos, pero incrementando nuestras ventas e incrementando la confianza y lealtad de nuestros clientes. Muy interesante todo lo que ya mencionaste sobre seguridad. Y ahora llega la parte de la preocupación, la seguridad de los datos que yo voy a exponer a Copilot cuando adopte Copilot. Y entiendo que Microsoft tiene una política bastante sólida al respecto. Así es. Sí, de hecho, para utilizar Copilot, ¿Cómo tú necesitas utilizar alguno de los productos de la suite de Microsoft 365? Lo cual comienza desde una solución que se llama como Business Standard. Estas soluciones están fundamentadas en la parte de seguridad. Y una gran ventaja es que esos datos y análisis de datos de la pequeña y mediana empresa ocurren dentro de los sistemas de control de la empresa. Es decir, Copilot no lleva estos datos a nubes públicas para hacer los análisis. Entonces, estos corren en un ambiente seguro. Y, por supuesto, al estar corriendo con cualquiera de las soluciones que tenemos, ofrecemos muchos temas de seguridad, de compliance, de privacidad, que ahora es tan relevante e importante. Bien. Y, por último, ya mencionaste algunas cosas con respecto al soporte técnico que pueden encontrar los adoptantes de Copilot. ¿Qué otro tipo de iniciativas está llevando adelante Microsoft justamente para lograr estas buenas experiencias con Copilot? Sí. Bueno, mira, estamos haciendo un sinnúmero de iniciativas, tanto con nuestros socios de negocio como con los clientes. Con nuestros socios de negocio estamos ofreciéndoles entrenamiento comercial, entrenamiento técnico. Y a nuestros clientes estamos organizando lo que le llamamos como los Customer Briefings o sesiones con clientes, en donde nuestros socios presentan Copilot, todos los detalles de lo que se necesita. En fin, es una inmersión fuerte en Copilot y en el tema de seguridad para ayudar a entender a nuestros clientes lo que se requiere y lo que pueden obtener. Hay un sinnúmero de ventajas y un sinnúmero de herramientas que ponemos a disposición de los clientes y nuestros socios de negocios para ayudar a que la adopción de Copilot sea simple, no sea compleja y lo más importante, que cumpla con los requerimientos de lo que nuestros clientes necesitan, que cumpla con todas las normas de seguridad, de compliance, de privacidad y lo más importante, que ayuden a nuestros clientes a resolver problemas de negocios para que ellos puedan seguir creciendo. Muchísimas gracias, Roberto. Realmente ha sido muy interesante. Y bueno, Roberto González, el site director de Small and Medium Business Latinoamérica de Microsoft, nos explicó que la clave de todo esto, de la adopción de Copilot, es tan simple como que las personas puedan convertir sus palabras en herramientas para la productividad. Muchas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, Roberto.